Bueno, Cholo, ¿qué significa este nuevo reconocimiento? Algo inesperado, algo impensado. A esta altura de mi vida, lo que pasa es que Monita es tan inteligente que le encontró lo justo, la trayectoria, que esa no se puede discutir. Felizmente son muchos años, eso no quiere decir que esté pensando en retirarme, al contrario, me parece que me falta parte de mi vida, el día que no esté en algún medio de difusión. Pero realmente eso es, es ocupar el día, es vivir, es participar, es recibir el saludo de la gente, es encontrarle con los compañeros. Algunas caritas nuevas, otras que eran muy jovencitas cuando yo estaba trabajando, algunas que tuvimos la oportunidad de trabajar juntos, a quienes ven con una cara de susto bárbaro, ya tienen una firmeza realmente extraordinaria. Y no sé si habremos aportado algo, pero ojalá hayamos pregonado con el ejemplo. Digo ojalá porque uno nunca está seguro de que fuera así. El ejemplo que da uno cuando es honestidad, cuando es contada, cuando es caminar el camino, el camino derecho significa que da un buen ejemplo. No sé si en la característica, en la forma de ser, en el trabajo, se puede tomar como ejemplo. ¿Cómo es el ejercicio del periodismo hoy en la ciudad? El ejercicio es el que escucho, que es muy distinto, que escucho o que leo, es muy distinto al que platicás. Porque con lo que platicás y hacés, siempre tiene una explicación. A veces vos te preguntás, ¿y por qué? Dijo tal cosa. ¿O por qué? No con la decisión de crítica, ¿no? No la entendés. Cuando lo hacemos personalmente, sabés por qué lo hiciste, sabés por qué se dijo. Y tratá de ser sincero. Es decir, algunos chicos que he hablado algunas veces con ellos, que te preguntan, yo diría, tratá que nunca tengas que decir qué mano que te di o cómo te maté. Porque si decís qué mano que te di o cómo te maté, es porque de las dos maneras, nunca dijiste lo que pensabas. Fuiste exagerado o de uno o de otro. No leíste ninguna mano. Escrito o escribiste lo que pensabas. Y de eso te maté, dicho de alguna forma, es cómo te castigué, ¿no? Es cómo te maté. Si lo necesitaba, no está el cómo te maté. Si necesitaba que decidés y lo recibí, me parece que la sinceridad presenta lo que vos querés pasar, ¿no?